¡Suscríbete al canal! Se practica con los inferiores ¿No hacen una pareja adorable? Al menos en apariencia Os habéis puesto pálida ¿Queréis que vayamos al jardín? Ni por todo el oro del mundo me perdería esta farsa Yo que vos no fiaría, Pepita Por el amor de Dios ¿Queréis callar? No eréis nadie, ni vos ni vuestros hermanos Hasta que llegué yo Y entonces se os llamó infantes Cada vez me decepcionáis más Pobre Manuel Los títulos solo satisfacen a los necios Que no pueden justificar su sangre La mía no necesita de ellos La vuestra está envenenada de orgullo El orgullo que corre por las venas de una borbón Y no por ser princesa de la... Pero sois mi esposa ¿Hasta dónde puede llegar vuestro sadismo? Ya que desgraciadamente lo soy No me lo recordéis a todas horas Todo en ella es falso Ni siquiera su frágil apariencia Corresponde con la fortaleza de su carácter Se cree demasiado buena para el príncipe Es fría y orgullosa Y todo lo que le mueve es producto de un desprecio A todos los infinitos de mi pobre Manuel Dios la confunda Quizás no debisteis venir al baile No querida No volveré a ocultarme más Soy su verdadera mujer Pues que acaso no lo saben todos Podría parecer una provocación hacia la infanta La humillada soy yo No sé si ante los ojos de Dios y de los hombres Pero si ante los ojos del amor Calle insensata Cualquier mujer lo daría todo por estar en vuestro sitio Qué lástima que María Luisa esté casada con mi primo Carlos Y yo con vos Pobre Pepita Yo le querría de todos modos Con poder Y sin poder Con riqueza así en la pobreza Pero sería predicar en el desierto Porque todo un país ya me condenó como su cortesana Dejad las cosas como están Que así van bien Vamos, príncipe Vuestra buena estrella está más alta que nunca en el firmamento Poder infinito Riquezas incontables Y dos mujeres bajo vuestro techo Al menos ella me ama ¿Sabe que le amo tanto? Que por él me he convertido públicamente en lo que soy Un papel ingrato me tocó en suerte Y yo os felicito Pero lo que nunca os perdonaré Es la humillación Ni la ofrenda pública Con vuestro comportamiento Y a ella solo le ha preocupado Su orgullo herido Entonces deberíais saber Cuáles son vuestros deberes Como esposa De preguntárselo Pepita Tudó ¿Tenéis celos? Muchas veces ¿Tenéis celos? ¿Tenéis celos?